La colaboradora televisiva además arremetió contra los redactores del programa, el especial de Halloween de, Sábado Deluxe, estuvo acorde a su celebración, de espanto. Luego de que se diera a conocer que Lucía Pariente pasaría por el polígrafo de Conchita, todos creían que sería un descubrimiento de facetas de la madre de Alba Carrillo. Sin embargo, la colaboradora televisiva sintió que le hicieron, una encerrona, y perdió los nervios. Era Jorge Javier Vázquez quien expresaba los primeros problemas en el programa, ¡ay, tenemos movida! Ya hemos dicho que esto iba a acabar mal. Efectivamente fue así, al final la trabajadora de, Sálvame, no estuvo durante la entrevista a su progenitora y se perdió del canal sin dejar rastro. La razón que tendría Alba Carrillo sería de lo más contundente. Según reveló Víctor Sandoval, la molestia de la modelo, fue monumental, se siente engañada porque le dijeron que no iba a hacer preguntas suyas, que eran todas de, Secret Story. Estaba muy enfadada, concluía el colaborador, palabras que confirmaba Amy Rus quien también presenció todo el incómodo momento en el pasillo de Telecinco, donde además Alba le reclamó a su madre tras su participación en el polígrafo de Conchita, desde la dirección de, Sábado Deluxe, quisieron aclarar toda la situación. La directora, Patricia, aseguró que Lucía Pariente tenía en conocimiento que se le haría preguntas sobre Alba Carrillo, ahora de ahí a lo que ella le habría compartido a su hija, es otra cosa que nada tiene que ver el programa. El hecho es que la mediática no se presentó, y además fue expulsada del debate de, Secret Story, donde está cada sábado. Para terminar de quedar mal con su errática actitud, justificable o no, la española de 35 años, antes de retirarse arremetió contra los redactores del programa, a quienes les dedicó varios improperios y cuestionó su profesionalidad. Hasta ahora, Alba no se ha pronunciado al respecto.